Desde un comienzo Eduardo planteamos o dijimos, si yo acepto esto, ella tiene que renunciar y lo tiene que hacer por un tema ético. Imagínese yo en un debate en dos o tres meses sobre si el Banco de la República debe emitir o no y mi esposa siendo parte de la Junta Directiva, eso no tiene sentido, eso es un conflicto de interés. Bueno amigos, de Alejandro Gaviria tenemos muchísimas cosas que decir, créanme, muchísimas cosas y no precisamente cosas positivas. Pero en este video nos vamos a centrar en su torcida esposa. El señor Alejandro Gaviria pretende hacernos creer que su esposa es decente simplemente porque renunció a su cargo en el Banco de la República. Vamos a recordar un detallito, resulta que mientras Alejandro Gaviria negaba el trasplante de médula ósea a la niña Camila con el argumento de que había que cuidar los recursos del Estado, su esposa estaba siendo investigada por el desfalco de casi medio billón de pesos por irregularidades relacionadas con la construcción de colegios cuando Gina Parodi era la ministra de Educación en el gobierno de Juan Manuel Santos alias Chucky. Recordemos también que la niña Camila emprendió una dura batalla contra el sistema de salud colombiano y Alejandro Gaviria le negó un tratamiento que llevó a que la niña Camila perdiera la vida. Para este señor fue más importante el dinero que la vida de la niña Camila. Entonces vamos a revisar este trino que está bastante curioso de Medquisedec Torres. Dice dos de los vinculados a proceso fiscal por mega contrato de colegios que hoy son elefantes blancos más de medio billón de pesos. Carolina Soto, co-directora del Banco de la República, esposa de Alejandro Gaviria. Repito, Carolina Soto, esposa de Alejandro Gaviria. Y aquí aparece otro nombre, Eduardo Ben Renz. Me disculpan, no sé leer ese nombre. Vice-rector de la Universidad de los Andes, novio de la activista Catherine Jubinao. Aquí lo vemos muy sonriente en esta foto. Aquí está Alejandro Gaviria, su corrupta esposa Carolina Soto. Aquí está el vice-rector. Este personaje fue el que le entregó la rectoría a Alejandro Gaviria. O sea, es el predecesor de Alejandro Gaviria en la Universidad de los Andes. Aquí está, y aquí está al lado derecho, la señora Catherine Jubinao, quien a propósito aparece muy sonriente. Según ese trino, la señora Catherine Jubinao es novia de este personaje que están involucrados en hechos de corrupción, al igual que la esposa de Alejandro Gaviria. Entonces, vamos a revisar este informe de la Contraloría de Asuntos Legales. Es un informe del día 18 de diciembre del 2019. Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal a dos exministras de educación y a 63 personas más. Entre esas personas, repito, está el novio de Catherine Jubinao y la esposa del candidato a la presidencia para el 2022, el señor Alejandro Gaviria. Ese personaje dice no representar a ningún partido político, pero eso obviamente nadie se lo va a creer. Eso queda pendiente para otro video. Vamos a empezar a lanzar videos de este personaje porque hay mucha, es mucha información lo que hay en contra de este personaje. Y la verdad, íbamos a hacer un solo video, pero no, hay mucha, mucha información que iremos sacando poco a poco. Por ahora nos vamos a centrar en la esposa de este personaje, a quien Alejandro Gaviria pretende hacer pasar como persona decente, que no lo es. Entonces, sigo por acá con ese informe, dice por un detrimento patrimonial de 559 mil 853 millones de pesos, más de más de medio billón de pesos. La Contraloría General abrió un proceso ordinario de responsabilidad fiscal en cuantía de, bueno, ya saben cuánto, por irregularidades relacionadas con la ejecución de proyectos de infraestructura educativa para la jornada única escolar, financiados con recursos públicos manejados a través del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa. Cofinanciados también por 165 entidades territoriales. Entre los implicados están las ex ministras de Educación Gina Parodi y Janet Gia Tobar. También están involucrados implicados el vicerector de la Universidad de los Andes, Eduardo Benres, novio de Catherine Juinao. Y la codirectora del Banco de la República, Carolina Soto Lozada, esposa de Alejandro Gaviria. Y por si de pronto alguien tiene dudas de la relación que ha tenido Catherine Juinao con este personaje, voy a leerles este informe que dice lo siguiente. Así fue como reaccionó Catherine Juinao a las acusaciones contra su prometido. Dijo lo siguiente, la señora Catherine Juinao dice, no tiene responsabilidad fiscal en ese asunto porque nunca ha sido funcionario público ni ha ostentado un cargo del Estado. Esto repito, lo dice Catherine Juinao defendiendo a su novio, el ex director de la Universidad de los Andes, el señor Eduardo Benres. La Universidad de los Andes, el señor Eduardo Benres.